El Partido Encuentro Social continúa en la lucha ante los órganos jurisdiccionales para no perder el registro ante los órganos electorales, informó el presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Morelia, Rafael Díaz Rodríguez. Reconoció que la dirigencia nacional está confiado a que se conserve el registro por los resultados obtenidos durante la jornada electoral, aunque enfatizó que todo puede suceder. Curiosamente llama la atención que teniendo treinta y tantos diputados federales, creo que siete senadores, un gobernador, un buen número de presidentes municipales y regidores a lo largo y ancho de la República, esté en la cuerda floja, ¿verdad? Y puede suceder que pierda el registro. En caso de que se concrete la pérdida del registro, Díaz Rodríguez comentó que la instrucción es trabajar en todo el país y en el caso de Michoacán, realizar las asambleas necesarias y recorrer el estado para la recolección de firmas y así conseguir el nuevo registro.